Tengo marcado en el pecho todos los días, que el tiempo no me dejo estar aquí. Tengo que afeque madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la vida, que no me deja mentir. Tengo que afeque madura, que va conmigo y me cura desde tu sombra y la vida, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo que afeque madura, que va conmigo y me cura desde tu sombra y la vida, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo que afeque madura, que va conmigo y me cura desde tu sombra y la vida, que va conmigo y me cura desde tu sombra. Tengo que afeque madura, que va conmigo y me cura desde tu sombra y la vida, que va conmigo y me cura desde tu sombra. Tengo una playa, que va conmigo y me cura desde tu sombra y la vida, que va conmigo y me cura desde tu sombra. Tengo una playa, que va conmigo y la vida, que va conmigo y me cura desde tu sombra. Tengo una playa, que va conmigo y la vida, que va conmigo y la vida, que va conmigo y me cura desde tu sombra. Tengo una playa, que va conmigo y me cura desde tu sombra y la vida, que va conmigo y me cura desde tu sombra. Tengo una playa y que va conmigo y me cura desde tu sombra.